100 maneras de moh En Red Dead Redemption 2 Acariciar un caba... Ey, ¿sabías que en Red Dead Redemption 2 puedes nadar? Bueno, más o menos Darse un baño caliente No puedo hacer tanto calor A ver, a ver, no os pongáis nerviosos que podemos llegar a un acuerdo Ey, no, guardad las putas armas No, tenía un maldito plan Observad los increíbles gráficos de noche Pues la verdad es que se ve de puta madre Pues mira, si el final oculto existiera Podría ir a New Austin y curarme para ¿Otra vez con eso? Irse de pesca con los panas Hacerte amigo de un toro No sé si lo sabes Pero no es muy buena idea provocar a Dutch en el acantilado Por terminar el juego Nah, ¿esto es gracioso? ¿Quién ha hecho el guión? Que lo voy a cagar a palos Tirar una dinamita y matarnos nosotros mismos No caminar cuando te atrapen Hey, ¿qué es ese ano gigante? ¿Sabes? No intentes matar ratas con dinamita Que el viaje en globo no salga del todo bien Más abajo Perfecto Aplastado por un árbol Ayudar a tus compañeros ¿Puedo ayudarte un poco? ¿Todo bien? Eh... Viola Tranquilo No te va a doler Pegar un disparo con una bala explosiva Y sin querer reventarte tú Defender al chaval de Thomas Downs De tuberculosis No, en serio ¿Quién coño ha escrito esto? Llevarte a Jack te pesca A ver, tampoco es que pueda pasar nada malo Intentar cazar un puma a puños Que la abeja maya y sus compañeros te piquen hasta la muerte Como dicen La curiosidad mató al Arturo Que estés jugando al modo online Y que de repente No bebas de la comida de otros Así como dato Hey, tío ¿Estás bien? Sí, sí Espera, ¿quién me está hablando? Por beber de más Ay, borrachunzo Ir por la cueva de Lysian Pool Y caerte por un hueco gigante Que te coma el culo a un oso Vale, a ver Dale un poco a la derecha No, no Más a la derecha Perfecto Puto oso Adivina quién va a comer a quién ahora Vale, vale Creo que lo he perdido Ok Acabo de ver un tutorial en internet De que si pongo estas cosas en el puente Puedo salir volando A ver si es verdad Oye Si sigo vivo Animar a los familiares Vamos, vamos Que gente se muere todos los días Creerse Tarzán Hey ¿Quieres ser tu propio jefe? Mi libro Luna de Plutón Que el inglés Se enseña Pumbo ¿Quieres invitar más? ¿Quieres invitar más? Exactamente quiero invitar Por tomar hierbas venenosas No, no De verdad Estoy bien En un baile de salón Poner a alguien en las vías del tren Uh Ha estado cerca Por entrar a la física Hacer un viaje en canoa Cuidado con la cascada ¿La qué? Baile de salón Versión extrema Creer que estás en Assassin's Creed Y está en parte con la realidad Y el suelo Irán y Austin Ay mira que bonito Pegar a alguien en frente de los policías Hey What happened? Ser un pesado Indétil Que asco que das La automorición Oye Pues la verdad es que el pelo de John No está tan mal Suscribirte Bueno Solo si no quieres acabar siendo la muerte 101 Verle el culo a Ankel Tranquilo Sigue muerto Por dentro Usar la cámara cinematográfica y Enfrentarse con un caimán Pero siendo inmortal Ahora sí que no me vas a tocar los Eh ¿Ya? ¿No? Bueno Que te atropelle el tren cuando vas a salvar a Swanson Por tirarte con los quelonios Cambiarte de caballo en el online ¿Quién eres? ¿Quién eres? Solo dije que el pelo de John no está tan mal Ah tenemos una huevado aquí eh Intentar entrar a México Algún día Irse del campamento del prólogo Y morirse de frío Hacer puenting en el online Ser traicionado por Dutch Acabo de morir del asco Dar un tranquilo paseo en dirigencia Hacer el golpe perfecto Ir a los coches de choque El carro truco Let's go No es muy buena idea robar al armero Siempre esperé este momento Joder Menos mal que he llegado a casa Estoy harto de morir Empeñarte en subir una colina Hasta caerte No Ha patado Paco Vale Ahora sí Qué alegría de estar en casa Pues para la siguiente misión Supongo que necesitaré esto Eh eso es mío Después de tanto tiempo Por fin estoy en casa A ver Así Atropellar a alguien en Saint Denis Con el caballo Y acto seguido estás muerto Pues aquí parece que no hay peligro A ver cómo me pongo ahora Oh venga ya Disparar a una lámpara Y quemarte vivo Vale ahora que no se lo espera Voy corriendo y lo tiro Es el plan perfecto En vestir a una gente en un edificio Hey Soy un asno Bueno Parece que esta vez No soy yo el que muere No pongas gravedad lunar En Redemption 2 Es un consejo Hey Baja aquí ¿Y qué pasa si no le doy a la vagoneta? Ah Eso Distraerte con la belleza de Ángel Matar a un perro No Toby Hey Ahora soy un perro Pues la verdad es que se está de puta Provocar a todo el mundo Y luego tener un montón de gente persiguiéndote Encontrarte al hobbit Vete de mi casa maldito gigante Cabrón Che Chinorris Necesito bala de escopeta ¿Tenés? ¿Cómo que Chinorris? Métete esta bala bien por el culo Intentar ser amigo del ermitaño Salir del mapa Y que no haya suelo No Lenny No vayas por ahí No Son super atro Venga va Maika Uno para uno sin camiseta Bueno Sin ropa Puto Gilipollas Ser son Pues No sé Yo lo veo todo muy normal Y se supone que este lugar da miedo Yo lo veo bastante común Menos mal que he sido un sueño Saltar del precipicio con Dutch Si, si Que gilipollas Parar el tren en la misión del pro Y por último y no por ello menos importante Morir por los tuyos Morir por esas personas que también darían la vida por ti Hermanos Familia Y ¿Se puede por lo menos tener un momento serio en este juego? Nada más por hoy No olvides suscribirte y compartir el video con tus amigos Hasta luego ¡Gracias por ver el video!